¡Hola que tal amigos de Sam! Bienvenidos de nueva cuenta a Crash Bandicoot 3 Warped aquí en esta sección denominada la zona Bandicoot Vamos con el último nivel, ya solamente nos falta Bug Light pero vamos a jugar con Coco porque el jefe obviamente lo vamos a hacer con Crash Ok, bueno, aquí para desbloquear una ruta alternativa vamos a necesitar todas las gemas de colores por el momento nada más tenemos 4, así que solamente vamos a hacer la ruta normal y a ver si conseguimos de pura chiripa, todos los cocodrilos, de pura chiripa a ver si conseguimos la gema blanca porque ya estamos en las últimas, de hecho este nivel es muy bonito, estamos todavía en Egipto pero ahora estamos de noche y hay unos cocodrilos que nos quieren comer que si se fijan son parecidos como en forma a Dingo Dail, ¿no? Digo, Dingo Dail técnicamente, si creo que era Dingo Dail, aparte del cocodrilo es un Dingo Vaya, aquí tenemos la luciérnaga que ya tenía rato sin verla, ¿eh? desde el Crash Bandicoot 2 en los niveles de noche en la selva vamos a esperar y ahora sí viene otra vez bien, ahí está pasamos por acá cajas, vamos rápido porque si se nos acaba se nos acaba la luz o sea, nos quedamos sin luz para ver bien, ahí está la ruta de las gemas pero necesitamos todas las gemas checkpoint y tenemos 3 mascaritas y nos vamos corriendo no, nos caímos, no puedes ver bueno, esto puede ocurrir también, lo bueno es que había 3 mascaras exactas ahí así que, nos vamos otra vez, ahora sí, corriendo ahora sí hay que tener mucho cuidado de no caernos Dios mío, este infestado el camino de cosas venga, rompemos esto ¡ah, está perfecto! rompemos todas las cajas acabamos con todos los enemigos y todo con el poder de la máscara de Aku Aku ya se cayó la momia checkpoint esperamos porque esa cosa siempre nos puede aplastar y vamos a la bonificación a oscuras por lo que veo ¡ah! pero sí hay una luciérnaga muy bien se activa el camino muy bien ya tenemos camino 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a tener que jugarnos la pero ok, ok avanza ¡no! me caí no veo nada ¡ah! bien, ahí de preferencia ¿cómo la hacemos para ir rápido? déjenme pensar porque el super sentón no sé si acabe con esas dos cajas ¡ah, no veo nada! ¡ah, ya vi dónde estoy! ok, ya estoy ¡ah! aquí debería de estar acá a ver, va 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 estamos totalmente oscuras a ver, aquí ya debería de estar ¡ah, aquí estoy! bien lo bueno es que el giro tiene como que lucecita ¡ah! ¡no, no, no, no! pero también el giro tiene mucho alcance ¡no! a ver, vamos a intentarlo otra vez tenemos que intentarlo otra vez ¡tiene que salir! ¡vamos de regreso por el poder de la edición! ok, ya se fue la luciérnaga genial pero ya vimos que aquí a ver, acá ahí estoy ahí estoy ok tanto de fe y acá hay otra luciérnaga pero me faltan 6 ¡ah, ok! ya, esas son las las nitros en teoría ya, ya no hay nada por fin muy bien ¡vámonos! bien, lo bueno es que hay una luciérnaga aquí tomamos la luciérnaga y nos vamos hay que tener hay que ir rápido y hay que tener también cuidado recuerden que aquí hay dardos tranquilizadores y si nos dan ya valimos muy bien una gema cocodrilo casi nos mata ¡checkpoint! otra luciérnaga ¡ah, los momios! serpiente bien 102 de 121 capaz que sí lo logramos activamos la caja verde y obtenemos la gema y nos retiramos de chiripa y es así como conseguimos un cristal el último cristal y una gema más nuestro bailón de la victoria y esta vez cambiamos porque tenemos que enfrentarnos ahora sí a Cortex con el poderosísimo Crash Bandicoot y nos enfrentamos al jefe final lo siento aquí es donde se supone que tendría que estar enfadado iracundo más encolerizado de lo imaginable la cara de un cauca has burlado y superado a mis mejores hombres tendría que estar enfadado ¿verdad? y de hecho estados furiosos pero parece que has pasado por ahí un pequeño detalle chico de los recados naranja ahora que tienes todos los cristales ya solo los queda quitártelos muy bien no 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 te los voy a dar ok aquí van a estar peleando Aku Aku y Uka Uka y nosotros tenemos que pelear contra Cortex Cortex nos va a estar lanzando su rayo láser así que hay que tener mucho cuidado y pese a que Aku Aku es de nuestro equipo también nos puede desintegrar porque estaba batallando con su hermano ok aquí vienen las minas hay que evitarlas porque si explotan nos pueden matar el campo ya falló muy bien ahora hay que golpear a Cortex hasta la ventila y acabamos con su primer punto de vida que de hecho Cortex nunca es difícil de vencer no sé por qué deberían de yo siento que para para el siguiente crash Cortex debería ser el más difícil de todos los pero así súper súper difícil ya se están agarrando del chongo acá bien van para allá si van para allá ok evitamos el rayo láser muy bien la musiquita está genial es así el soundtrack es lo mejor las minas bien aquí vienen unos son un poco más cerca otros son un poco más lejos y ya le falló el campo listo ahora vamos a atacar lo tiramos y ahí va uca uca por él bien aquí viene otra vez van a hacer explosiones hay que tener mucho cuidado con su batalla y aparte el rayo láser genial cerca no cerca también venga crash ya solamente nos queda un puntito de vida y terminamos hay que esquivar las minas y también a las máscaras ya les falló el campo ya punto final venga lo golpeamos lo golpeamos y lo hemos vencido recogemos nuestros zapatos veloces y esperamos así el portal vámonos he vuelto a perder no es justo quizá debería retirarme a una hermosa playa con un gran refresco en la mano y una chica con grandes bolsas de hielo para mi cabeza esto lo ha terminado más genial aunque targas gemas todavía podemos ganar jajajajaja y es ahí donde llegamos a la primera parte de esta serie de hecho ya solamente nos faltan pocas gemas nos faltan muy pocas gemas para poder terminar este crash al 108% si no me equivoco así 108% entonces vamos aquí nos salen los créditos como siempre dale manita arriba compartir no olvides que además de ello tenemos más secciones y yo soy el demonio de ellas y nos vemos hasta la próxima bye bye la canción es genial